¡Suscríbete al canal! El canal de las estrellas es la magia que nos muestra lo mejor de la fuerza que es la vida, el canal de las estrellas. El canal de las estrellas es lo que hará. El canal de las estrellas es lo que hará. El canal de las estrellas es lo que hará. El canal de las estrellas es lo que hará. ¿Qué haces aquí? Vine a traerte esto. Pero... Vengo del aeropuerto. ¿Ya viste lo que es? ¿Qué? Nada menos que un contrato por dos años para trabajar como coreógrafos en la compañía. ¿Pero cuándo lo supiste? Apenas ayer. Querían que fuéramos a firmar de inmediato. ¿Pero cómo fue todo? ¿Qué pasó? Alcalá vio nuestro trabajo y le gustó. Hace seis meses que tienen el proyecto y nunca habían hecho un comentario. ¿Te acuerdas cuando te decía que no había que perder la fe? Ya ves. Ángel, ese tiempo ya pasó. Marisa, hemos trabajado mucho por esto. Sí, pero las cosas han cambiado. Marisa, por favor. Pero si ya es un hecho. Hace seis meses que no sé nada de ti. Yo ya tengo otros compromisos. ¿Tú fuiste la que se fue? Déjame, por favor. ¿Ya no me quieres? ¿Por qué regresaste? Yo ya estoy haciendo mi vida sin ti, ¿no entiendes? ¿Me quieres o no me quieres? No lo sé. Marisa, no hay tiempo para dudas. Yo vine por ti porque te quiero. Tú necesitabas un tiempo y lo has tenido. No sería justo que ahora termináramos todo lo que hemos construido. Es que no es tan fácil. Necesito tiempo. Tenemos que entregar el contrato firmado pasado mañana. Yo tengo que salir de viaje a más tardar mañana en la noche. Es todo el tiempo que hay. Mi avión sale mañana a las siete. Vengo aquí a las cuatro para que me des una respuesta. Ah. Voy a estar en la casa de mi hermana Cristina por si te decides antes. Si te digo que ayer se presentó tu postulación ante el consejo y fue un exitazo. ¿En verdad? El maestro Gamboa leyó tu currículum en voz alta. Estaba contentísimo por todas las aportaciones que has hecho a la academia. Por eso estoy completamente segura de que te van a dar la dirección. ¿Por qué crees que Enrique Curiel quiere verte hoy mismo en la subsecretaría? Es que no puedo ir así. Nunca me había sentido tan confundida en mi vida. Te juro que no sé qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer, caramba? Si está todo clarísimo. ¿Tú crees que una oportunidad como esa se te va a volver a presentar? Por favor, mujer. Ángel se va hoy. Pues qué bueno que se va. Que se vaya y que no regrese. De eso justamente es de lo que tengo miedo, de que no regrese. Ayer lo vi. Me di cuenta de que todavía lo quiero. ¿Y qué crees que le voy a decir al subsecretario? No sé. Que no me encontraste, que estoy enferma, lo que se te ocurra. Pero necesito tiempo para poder decidir. Por favor. Yo pensé que eras más inteligente. Voy a hablar. Te leo la suerte, chula. No quieres saber lo que te va a pasar en el futuro. Muchas gracias, pero... no estoy de ánimo para esas cosas. Justamente por eso estoy aquí. Yo voy a decirte todo lo que necesitas saber. Que es mucho cuando hay que tomar una decisión como la tuya. Discúlpeme, pero no tengo tiempo. Gracias por todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Por qué no aprovechas ahora que el tiempo está a nuestro favor? Nunca hay que decir no a una gitana. Sobre todo si ya está en tu destino. Es que no tengo dinero. Nunca cobro a quien me necesita. Vengo porque tengo muchas cosas que decirte. No tienes nada que perder. Que son unos minutos para una mujer tan joven como tú. Es que tendría que... Llámale. Todavía no ha salido. ¿Ángel? No voy a estar en la academia. Te espero en otro lado. Vivo allí. En la casa de la reja negra. ¿Conoces la casa que está cerca de la esquina? Sí, en la misma acera. ¿No tiene número? No. No, no tiene número. Entonces nos vemos en la esquina del café. Adiós. Vamos. No te arrepentirás. Nunca me había leído las cartas antes. Ahí es. No te arrepentirás. Pero seguro que no nos tardamos No tardaremos Ya verás Acuérdese que van a venir por día a las cuatro Consuela, tranquilízate Deja en paz a la señorita ¿Qué le pasa? No le das caso Hace años Me perdió el habla en un accidente automovilístico Y se pone muy nerviosa con las visitas Quédate tranquila mientras estoy con la señorita ¿Me oyes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pasa Pasa Ponte cómoda ¿Qué hacen aquí esas viejitas? Aquí viven Siéntate chula No son gitanas, ¿verdad? No Gitanos ya no quedamos muchos Entonces, ¿por qué vive con ellas? Son buena compañía Además, todas son parte de mi vida ¿Hace mucho que las cuida? Desde que son tan viejas Y nadie se ocupa Y nadie se ocupa de ellas Y es que hay alguien que... Este es el tarot Ahora Es a él a quien hay que preguntar El tarot es una puerta a la vida Uno habla Y el tarot responde ¿Qué quiere saber? ¿Hace mucho que usted vive aquí? Mucho Mucho tiempo Pero escucha Para que el tarot responda Yo debo sentir tus deseos Parte en dos Los amantes Veo algo importante en tu vida Una oportunidad Debes aprovecharla O de lo contrario Te arrepentirás Pero la suerte está echada La vida fluye Tenemos una extraña pérdida Lo más seguro es que dejarás escapar esa oportunidad Hay alguien que trata de interferir en tu destino ¿Quién? ¿Quién? ¿Un hombre? Es alguien que se acerca Es alguien que en apariencia es débil Y en realidad no lo es ¿Un hombre moreno? Tal vez Tal vez Tú sigues a esa persona Te ligas a él Y te ligas por un buen tiempo La luna cae sobre ustedes Con sus rayos dorados Y negros Hay influencias buenas E influencias malas E influencias malas Pero sobre todo Veo celos Celos Oscuridad y decepción Quienes habitan los castillos Están oprimidos por esas influencias Los castillos Y también dice Que te separarás de todo De todo lo que tenías Pero queda algo Que vas a disfrutar por un largo tiempo Y lo vas a querer mucho Y al menos te dejará buenos recuerdos ¿Cómo? Quiere decir que después de todo Solo queda el recuerdo Vamos a ver qué dice el tarot Lo que yo veo aquí ¿Qué haces ahí? ¡Vete! 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 Mi amor Qué bueno que viniste Disculpe La señora se pone nerviosa Cuando entran extraños Sobre todo ella que es nueva ¿Le puedo ayudar en algo? Es que me cité con una persona Aquí a las cuatro Ángel ¿Qué no me reconoces? ¿Cómo me dijo? A todo el mundo le dice así Piensa que somos ángeles Disculpa Es que la señora Sí, sí No te preocupes Te acompaño No te preocupes 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!